Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el Call of Duty 5 World of War Y bueno, este truco sería para estar en tercera persona, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que tenéis que hacer es nada más empezar el juego de un solo jugador Solo funciona con un solo jugador, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer básicamente es nada más salir y os deje usar la granada, pues mantener la granada y suicidados, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, pues ahora lo que tenéis que hacer es cuando se ponga la pantalla justo ahora en negro Tenéis que pulsar rápidamente y continuamente el triángulo o Y en caso de Xbox Y si os ha salido bien, pues ¡tachán! Saldremos en tercera persona, ¿vale? Esto funciona para todos los mapas del Call of Duty World of War de zombies, ¿vale? Y bueno, simplemente es para el modo solitario, así que por desgracia pues no lo podréis usar en el modo multijugador con más gente Pero bueno, la verdad es que yo creo que es un poco tontería esto, pero está guapo por si queréis jugar así en plan tercera persona También sirve para mirar fuera del mapa, como estáis viendo justamente Hacéis un poquito así, hacéis un poco del wallbridge incluso Y podéis ver incluso un poco fuera del mapa, eso sí, en las paredes finas, ¿de acuerdo? Y bueno, este truco, pues como os he dicho, se puede hacer en todos los mapas O sea, no hay problema y no lo van a parchear esto ni nada Ningún truco lo van a parchear en este juego ya O sea, ya os aviso desde aquí Lo que sí os digo es que no funcionan los disparos O sea, cuando disparáis a los zombies, pues realmente no les dais, ¿de acuerdo? No es por la puntería ni mucho menos Es como si fueran las balas falsas, ¿vale? Y no le dais, gastáis las balas y no les dais a los zombies Pero bueno, está divertido jugar así e incluso grabarlo Y mirar cosas fuera del mapa si no tenéis hack ni nada Y bueno, pues deciros que esto solo funciona en el Call of Duty World of War, ¿de acuerdo? En el Black Ops no lo he probado, por supuesto Pero bueno, es una cosa bastante curiosa y divertida que podéis hacer El truco, por supuesto, no os va a salir a la primera Ya que cuesta un poquito, ¿vale? O sea, a mí me costó bastante realizarlo Y nada, con esto os dejo Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!